Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Nos acaba de llegar un código nuevo el día de hoy, 5 de mayo. Un poco temprano que lo hice, pero un poco tarde de hacer el video. Es sobre el milinaleteo, que es un código que nos han dado, por el tema de por qué, ¿no? Está basado en el que usó un entrenador en la Copa de Entrenadores el año pasado. Shin Sheo, Shin Yeo, no sé cómo se llama. Pero bueno, en fin. Sí, el código para poder sacarlo es 987W1THSPEX. Lo vamos a dejar aquí abajo en la descripción del canal. Y sí, con eso nos están dando Pokémon nivel 50. Tiene habilidad paleosíntesis. Tiene el tela tipo Hada. Tiene el objeto Gafas Elección o Choice Specs. Tiene la naturaleza miedosa y los movimientos son bola, sombra, billo mágico, fuerza luna y rayo. Adicionalmente, pues, este, no sé, este, se podrá sacar solo hasta el 7 de mayo. Acuérdense. Solo hasta el 7 de mayo. Y, este, ustedes, este, tienen, digamos, esa, digamos, ese rango, ¿no? De fechas. ¿Ok? Y todo lo van a hacer en Pokémon Esparlata y Púrpura. Ahorita lo vamos a ver. Ahorita lo estamos sacándolo. O sea, lo van a ver. Ahí está. Ahí llega. Y con esto, pues, nosotros ahí tenemos varios códigos también. Voy a colgar ahí en otro video. Adicional en la parte superior. Casi algo. Al final. Que también todavía tenemos activos los códigos de el Cetitán. Hasta el 31 de agosto. El Espirgatito. Hasta el 30 de septiembre. El Rue Barrú. Que tenemos hasta el 31 de octubre. Y el Gimme Gold. Que vence el 30 de noviembre todavía. ¿Ok? El de Powmo. No, ese ya venció el 28 de marzo. Igual lo dejo al final del video. Donde se colocan todos los códigos. Los códigos necesarios. Y ahora sí vamos a ver el Melenaleteo. Ahí está. Tiene gafas de elección. Usan unas gafas muy particulares que aumentan el ataque especial. Pero solo permiten usar un movimiento. Debe llevarles un Pokémon. Ahí tenemos con tipo fantasma. Hada. Y viene con bola sombra, brillo mágico, fuerza lunar y rayo. Y paleosíntesis. Que si hace solo y lleva un tanque de energía potenciadora. Aumenta su característica más alta. ¿Ok? Vayan a reclamarlo. Tienen solo hasta el 7 de mayo. Y con eso ya tenemos un muy buen Pokémon. Se acerca otro más. ¿Sí? Se acerca otro más que ya está viniendo. Y ya nos van a lanzar su código muy pronto. ¿Ok? Hasta eso. Ahora les comparto cuál es el otro video. Donde están los otros códigos que están actualmente activos. ¿Sí? Igual voy a dejar aquí en la descripción. Los códigos que actualmente todavía están. Para que ustedes lo puedan sacar. Hasta eso. Gracias. Y hasta luego. Gracias.